Primero vamos a hacer unas pruebas con este asistente virtual antes de empezar con las explicaciones y analizar el código. Computadora, enciende el foco. Computadora, apaga la oficina. Computadora, dime cuál es el país más grande del mundo. El país más grande del mundo en términos de superficie terrestre es Rusia, que abarca una extensión de aproximadamente 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Computadora, dime qué opinas de México. Como modelo de lenguaje de IA, no tengo opiniones propias ni emociones. Sin embargo, puedo proporcionar información y hechos objetivos sobre México. México es un país rico en cultura, con una historia fascinante. Computadora, dime cuál es la raíz cuadrada de 5,492. Eso no me lo que se me ocurre. La raíz cuadrada de 5,492 es aproximadamente 74.11. Computadora, enciende la luz. Muy bien. Computadora, apaga la luz. Por supuesto. Computadora, ¿sabes cómo programar un código de Python que sea para reconocer caras con visión artificial? Sí, puedo ayudarte con eso. Aquí tienes un ejemplo de cómo programar un código en Python utilizando la biblioteca OpenCV para reconocer caras con visión artificial. Python. ImportCV2. Computadora, ¿qué opinas de las obras de HP Lovecraft? Personalmente, creo que las obras de HP Lovecraft son una verdadera joya de la literatura de terror y ciencia ficción. Lovecraft era un maestro en crear atmósferas tenebrosas y perturbadoras, además de desarrollar seres y mitos inquietantes que han dejado una marca duradera en el género. Sus historias, como las montañas de la locura, en las montañas de la locura o el llamado de Cétulu, exploran la idea de seres antiguos y alienígenas que están más allá de la comprensión humana. Computadora, ¿te gustaría conquistar el mundo algún día? Como IA, no tengo deseos, aspiraciones ni ambiciones personales. Mi objetivo principal es brindar asistencia y satisfacer las necesidades de quienes interactúan conmigo. Computadora, ¿sabes qué es el número phi? Sí, el número phi, es una constante matemática y racional que representa la proporción áurea. Su valor es aproximadamente 1.61803. Se le atribuyen propiedades estéticas y armónicas, y se encuentra presente en diversas ramas de las matemáticas, la naturaleza y el arte. Computadora, ¿sabes cuáles son las constantes universales? Sí, las constantes universales son valores numéricos que se consideran constantes en todas las ramas de la ciencia. Algunas de las constantes universales más conocidas son. 1. Velocidad de la luz en el vacío. C es una constante física que representa la velocidad máxima a la que puede propagar. Computadora, ¿sabes para qué sirven las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son funciones matemáticas que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados. ¿Sirven para analizar y resolver problemas relacionados con fenó? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos inventores e inventoras. Mi nombre es Edu y esto es Edu Electronics. En este video vamos a analizar cómo realicé este asistente virtual. La verdad es que ya desde hace mucho tiempo había querido realizar algún proyecto como este. Sin embargo, hasta el día de hoy pues tenemos las herramientas necesarias que nos permiten programar proyectos de inteligencia artificial de manera relativamente fácil. Entonces yo les quiero compartir este código para que ustedes pues lo analicen, lo mejoren si es que pueden hacerlo. La verdad es que me encantaría que alguien de ustedes repitiera este proyecto y lo mejorara. Y bueno, entonces por esa razón les voy a dejar aquí en la descripción estos códigos. Les voy a dejar también los recursos que yo utilicé. Y lo único que pido a cambio es que le den like a este video, que se suscriban, que lo compartan, que comenten. Y bueno, ya saben todo esto que se tiene que hacer para que pueda llegar a más personas y este canal pueda crecer y pues podamos compartir más proyectos. Y también les voy a dejar aquí en la descripción otras maneras de apoyar al canal si así lo desean. Así que vamos a empezar con la explicación de este proyecto. Bueno, para comenzar quiero decirles cómo funciona este código así a grandes rasgos. Digamos que este código lo que hace, este código o este programa que escribí, lo que hace es que obtiene en todo momento el audio de un micrófono. Ese micrófono pues podría ser cualquiera conectado a su computadora. Está obteniendo constantemente ese audio. Luego ese audio lo transforma en texto con ayuda de ciertas herramientas de programación. Luego este texto se evalúa y si contiene ciertas palabras clave que para este asistente virtual son las palabras computadora o computadora enciende o computadora apaga. Entonces se ejecutan ciertas condiciones. Si yo menciono las palabras clave computadora enciende o computadora prende. Entonces se ejecuta una condición que envía información a un microcontrolador y luego por medio de ese microcontrolador podemos controlar un relevador para que se enciende al foco. Así es como funciona en esencia este programa. Si yo digo la frase o las palabras clave computadora apaga, entonces ese audio como mencioné anteriormente se convierte a texto. Si contiene esas palabras clave, entonces se ejecuta otra condición dentro de este programa y lo que hace es que envía información al microcontrolador para que apague el módulo relevador. Entonces en teoría podríamos utilizar otros actuadores para encender y apagar dispositivos, para encender y apagar servomotores, por ejemplo, que es lo que a mí también me interesa. Más adelante yo creo que voy a mejorar este código para hacer un robot que pueda responder y que pueda hacer ciertas acciones. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar si yo digo las palabras o las frases clave computadora enciende o computadora apaga. Lo que hace pues es que envía información al microcontrolador y se enciende o se apaga la luz. Podría ser otro dispositivo el que se puede encender o apagar. Si yo nada más digo la palabra computadora y luego lanzo una pregunta o digo cualquier otra cosa, entonces este programa obtiene ese audio, se transforma a texto. Luego ese texto se envía por medio de la API de OpenAI a los servidores en donde ChatGPT obtiene ese texto y luego nos regresa una respuesta que obviamente va a ser una respuesta mucho más elaborada a la que daría simplemente una computadora. Porque básicamente quien nos está contestando es la inteligencia artificial de ChatGPT. Entonces estoy utilizando el motor de ChatGPT, estoy utilizando la API de ChatGPT. Ahorita les voy a comentar cómo pueden generar su propia clave API porque todos ustedes si es que quieren realizar este proyecto tendrían que generar su propia clave y luego tendrían que ponerla aquí en este código para repetir este programa. Entonces pues voy a empezar con la explicación de este programa, no quiero hacer este video muy largo así que tampoco voy a profundizar en cada línea de programación, simplemente quiero hacer el resumen de este programa. Este programa combina tecnologías como el reconocimiento de voz, la síntesis de voz y la inteligencia artificial para crear un sistema interactivo y vamos a desglosar el código paso a paso para entender cómo funciona. Para comenzar importamos las librerías necesarias incluyendo Speech Recognition, OpenAI, PyTTS X3, Random y Serial. Estas bibliotecas nos permitirán interactuar con el micrófono, usar la API de OpenAI, generar respuestas de voz y establecer una conexión serial con el dispositivo externo. Dentro del blog que trae intentamos establecer una conexión serial con un dispositivo en el puerto COM14 para controlar ciertas acciones, por supuesto que ustedes pues tendrían que seleccionar su puerto correcto, en mi caso es el puerto 14, en su caso puede ser cualquier otro puerto. Eso lo pueden utilizar en el IDE desde donde suben el código al microcontrolador, como yo estoy utilizando un Arduino Nano, pues en el IDE de Arduino, ahí nos menciona en donde está conectado ese Arduino Nano. Obviamente este Arduino pues también requiere su programación que más adelante vamos a analizar. Luego creamos un objeto reconocedor de voz utilizando la biblioteca Speech Recognition, también configuramos la clave de API para interactuar con la API de OpenAI. Aquí yo configuré la clave de mi API utilizando otro archivo de tipo Python que tengo guardado aquí mismo en esta carpeta en donde está este código, debería estar guardada en la misma carpeta. Voy a estar bloreando esta llave o este código porque pues evidentemente ustedes tienen que generar su propio código de manera individual y luego ponerlo aquí en este formato. Debe de estar todo el código dentro de una cadena de caracteres que se asigna a una variable y luego desde este código principal estamos llamando a ese archivo config y a la variable API key para asignarla a este objeto de programación. Que es el que necesita a nuestra API, aquí les dejé una línea de código que es como un ejemplo de lo que tienen que escribir dentro de su archivo config. Continuamos inicializando la síntesis de voz con PyTTS Xtree, definimos la voz que queremos usar y ajustamos la velocidad y el volumen de la voz según nuestras preferencias. A continuación definimos una función llamada reproducir respuesta que utilizará la síntesis de voz para reproducir una respuesta proporcionada. También tenemos una función llamada obtener respuesta aleatoria que devuelve una respuesta aleatoria de una lista predefinida. Estas funciones se llaman dentro del bucle principal de nuestro código. El siguiente paso es un bucle while true donde capturamos audio desde el micrófono utilizando el objeto reconocedor que creamos, ajustamos para el ruido ambiental y luego transcribimos el audio a texto. Si el texto transcribido contiene ciertas frases clave como computadora enciende o computadora apaga, enviamos señales a través de la conexión serial y reproducimos respuestas aleatorias utilizando la función que creamos anteriormente. Si no se trata de encender o apagar la computadora, verificamos si contiene la palabra computadora. En ese caso enviamos la pregunta a la API de OpenAI para obtener una respuesta utilizando el modelo de lenguaje GPT 3.5 Turbo. Hay otros modelos de lenguaje más complejos, por ejemplo, ChatGPT 4. Sin embargo, cada petición a la API es un poco más cara. Aunque yo no he gastado nada en este proyecto, tal vez si sigo utilizándolo por mucho tiempo o si hago muchas peticiones a la API de ChatGPT, me genere algún costo. Eso vamos a verlo enseguida, lo de los costos y la API. Y finalmente manejamos errores posibles y mantenemos el bucle funcionando para una interacción continua. Básicamente todo este es mi código. Ahora, pues, como se podrán dar cuenta, se requieren ciertos requisitos para utilizar este código. Por ejemplo, se requiere utilizar una computadora Windows porque yo estoy utilizando una de las voces que ya vienen preinstaladas o que deberían de venir preinstaladas en sistemas operativos Windows 10 o Windows 11. En mi caso estoy utilizando Windows 11, pero tengo entendido que también en Windows 10 hay ciertas voces instaladas en el sistema operativo que Windows utiliza para el servicio de dictado. Entonces, si quieren ver qué voces tienen instaladas y cómo acceder a ellas, les voy a pasar este programita que al ejecutar, pues, nos manda las voces que vienen instaladas en nuestra computadora. Les comento que tiene que ser Windows porque este servicio de dictado, pues, está disponible en Windows. Probablemente haya un equivalente en Mac, pero, pues, no sabría decirles cómo utilizar su código. En este caso, al ejecutar este pequeño programa, lo que hace es que me entrega las voces que ya están instaladas en mi sistema operativo. Como mi sistema operativo está en inglés por default, pues, vemos que ya viene instalada la voz de David en inglés, una voz de Zira que también viene en inglés. Yo instalé de manera manual la voz que se llama Elena y también instalé la voz Sabina. La voz de Elena es Español de España, la voz Sabina es Español de México. Evidentemente, en mi código principal, estoy utilizando la voz Sabina porque, pues, es la que más se adecua a mi región y a mi forma de hablar. Entonces, por eso la utilicé. Sin embargo, pueden bajar más voces. Estas voces son gratuitas y las pueden encontrar dentro de la misma configuración de Windows. En el apartado de dictado o de speech de Windows que se encuentra dentro de la configuración, pueden bajar más voces de cualquier idioma. De hecho, podría utilizar algún otro idioma. Y claro que también necesitamos generar la API. Para analizar esto, vamos un momento aquí al navegador. Ya tengo preparada esta página que es la página de la API de OpenAI que nos permite interactuar con ChatGPT como si estuviéramos escribiendo en la web de ChatGPT. Sin embargo, enviamos el texto y luego nos regresa la respuesta a ChatGPT. Aquí hay ciertas opciones. Yo voy a utilizar este botón que decía Explorar API. Aquí donde dice Iniciar. Voy a iniciar la sesión. Obviamente deben de crear una cuenta. Deben de utilizar algún correo, información personal, etc. Se supone que esta API es gratuita. Tiene ciertas limitaciones. Pero, en teoría, según la documentación, deberíamos de poder utilizarla de forma gratuita. Sin embargo, pues yo tuve que ingresar mis datos bancarios para poder utilizarla. No me han cobrado nada hasta ahora. De hecho, todas las peticiones que he hecho han generado aproximadamente 0.1 dólares o algo así. O sea, un precio muy, muy bajo. Entonces, yo pienso que tendrían que hacer muchísimas peticiones al día para generar algún gasto significativo. Vamos aquí a la opción que dice Personal en la parte superior derecha. Les voy a dejar estos links aquí en la descripción para que ustedes también puedan generar su API. Para que puedan hacer su cuenta en OpenAI. Aquí en la parte superior derecha dice Personal. Y vemos que aquí dice ver API Kids. Aquí yo podría visualizar la clave API que necesito poner dentro de mi código. Evidentemente, ustedes tendrían que generar su propia clave API y ponerla dentro de este archivo config para poder acceder de manera correcta a su cuenta. Y también tienen que ingresar sus datos bancarios. Yo traté de hacerlo sin ingresar ningún dato bancario, pero pues no pude hacerlo. Es como esas plataformas de streaming en donde tienen que ingresar a fuerza un dato bancario. Al parecer, pues hay que ingresar los datos bancarios porque de lo contrario nos regresa un error esta API. Entonces, para ingresar los datos bancarios podríamos verlo aquí donde dice Billing. Y luego donde dice Payment Methods. Aquí ustedes pueden agregar un método de pago. Vamos a ver el historial de los cargos que se han hecho. Aquí donde dice Usage. Podemos ver todo lo que yo he usado. Es decir, los gastos que he generado por las peticiones que he hecho con la API de OpenAI. Por ejemplo, el 17 de agosto, pues hice varias peticiones. Y vemos que eso generó 0.003168 dólares. El día 21 de agosto, es decir, el día de hoy, el día que estoy grabando este video. Pues también hice varias peticiones durante la grabación de este video. Y se generó un gasto de 0.00307 dólares. En total llevo aproximadamente 0.01 dólares gastados. Entonces, creo que no me van a cobrar nada hasta que llegue a un dólar. Estos cobros, pues también pueden visualizarlos aquí donde dice Billing History. Pueden ver el cobro que se hizo. En mi caso, pues como ya tengo más de un mes utilizando la API. Vemos que el 7 de agosto se generó una factura de 0.00 dólares. Entonces, pues hasta ahora de todas las peticiones que he hecho, pues no se ha generado ni siquiera un dólar. Ni siquiera he tenido que pagar un dólar. Sin embargo, si estuviera generando muchísimas peticiones, pues tal vez ya tendríamos que pagar algo a la plataforma de OpenAI. Todos estos links se los voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes puedan acceder a ellos y crear su propia API. Lo cual, pues es obligatorio para realizar este proyecto. Y finalmente vamos a ver el código de Arduino. Yo tengo conectado un Arduino en el puerto 14. Por eso, aquí en mi código de Python, tenemos establecido el puerto 14 a esta velocidad. En mi código de Arduino, estoy conectándome a través de la comunicación serial, obteniendo un dato. Y mi programa de Python me envía un número 1 o un número 2. En caso de que yo quiera encender o que quiera apagar el módulo relevador. Ya está aquí todo configurado para conectar un módulo relevador en el pin digital número 8. Entonces, pues no voy a profundizar en ese tema porque hay muchísimos videos en internet que les dicen cómo conectar un módulo relevador a una tarjeta Arduino. Es muy simple, es muy sencillo. Entonces, pues simplemente les voy a dejar este código, que también es muy sencillo de entender. Estoy utilizando la estructura SwitchCase para obtener este dato. En caso de que se obtenga el número 1, se apaga el módulo relevador. Y como yo estoy utilizando un relevador de entrada negada, cuando yo envío un estadológico bajo, se enciende el foco. Y cuando yo envío un estadológico alto, se apaga el foco. Entonces, de esta manera, yo podría establecer más condiciones en mi código de Python. Podríamos establecer, pues más palabras clave, las que yo quiera, para enviar esos números al microcontrolador. Y por medio del microcontrolador, podríamos ejecutar otras acciones distintas para interactuar con este programa y el mundo real. Que es, pues también, parte fundamental de un asistente virtual. Tengo pensado, pues, poner más arduinos, poner, establecer más salidas digitales o analógicas. Para controlar robots, para controlar, pues a lo mejor, otros relevadores o etc. Pues ya veremos después qué se me ocurre. Muy bien, entonces, pues, yo creo que esto sería todo por el video de hoy. Más adelante voy a estar compartiendo más detalles sobre este código. Voy a estar mejorando este código. Así que les recomiendo que se suscriban, que me den like si les gustó esta información. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense, practiquen y estudien mucho. Hasta luego. Computadora, dime la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás. La respuesta a la vida, el universo y todo lo demás. Según la famosa... Si entendí la referencia. 42. 44. 48. 40. 44. 43. 45. 5.